Música Yo le aseguro Yo le aseguro Silencio Yo le aseguro que en este canto Yo le aseguro que es bien bonito Ven a ver Pero vamos a morar Hola días San Alejo Muy buenos días Hoy vamos a entrevistar a uno de los miembros de la iglesia A ver que nos cuentan Hola muy buenos días Buenos días ¿De qué se trata la actividad que está realizando este día? Bueno, la actividad que se trata hoy este día es con motivo de la preparación que han llevado estos jóvenes Que están preparándose para la confirma Es decir, uno de los sacramentos instituidos por Jesucristo a través de la iglesia Entonces, este sacramento es un grandón que nos motiva a nosotros a vivir aquel momento en que Jesucristo le dijo a los apóstoles Es necesario que yo me vaya para enviarles un consolador Y cuando está hablando del consolador se trata del Espíritu Santo que lleva a la iglesia Y la iglesia la representamos cada uno de nosotros los bautizados Entonces, por eso, este uno de los sacramentos que nos constituye a nosotros Confesar con nuestros labios, con nuestra boca Que Jesús está vivo Que Jesús resucitó de entre los muertos Que no se quedó sepultado Sino que vive a través del Espíritu Santo que nos dejó Entonces, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua de Jesús Entonces, a los 50 días, manda el Señor, el Espíritu Santo Sobre todas las partes de la tierra Y sobre aquellos que quieren vivir la voluntad de Dios Y llevar pues el Evangelio, decimos el Kerigma Kerigma significa nueva noticia Buena noticia que se le lleva a los pueblos culturales, ¿verdad? Y en caso de acá, en nuestro país, El Salvador Entonces, esa es toda la alegría y el júbilo que nosotros estamos viviendo ahorita Preparando a estos muchachos que van a recibir por primera vez La consagración de la recibida del Espíritu Santo ¿Verdad? Que es el sacramento de la confirma Recordémonos de que la iglesia, pues, está constituida Por lo que es los sacramentos El sacramento del baptismo Este es el segundo sacramento Que es el segundo de todos, ¿verdad? Los dones que se reciben por medio del Espíritu Santo El don del Espíritu Santo Que es el que acompaña durante toda la vida Al bautizado Entonces nosotros vamos a renovar Vamos a renovar aquel momento Cuando nuestros padres por primera vez Nos trajeron a la iglesia A recibir el sacramento del baptismo Pero nosotros con esto vamos a testificar Con nuestro propio lápiz Con nuestra propia boca Que Jesús está vivo Cuando por manos de lo visto, ¿verdad? Vamos a ser consagrados Vamos a recibir ese triple don, ¿verdad? Que es de Cristo Rey Cristo Profeta Y Cristo Sacerdote Ese es todo lo que ahorita, pues, nosotros, ¿verdad? Como cristianos estamos celebrando Por eso estamos alegres y felices Porque sabemos de que Dios nos ha dejado solos Porque nos ha dejado el Espíritu Que nos da calor, que nos da vid Para seguir adelante en el camino de la fe ¿Quiénes realizan esta actividad? La actividad la está realizando el sacerdote El padre Roberto Flores Y mi persona, ¿verdad? Que soy el que estoy aquí colaborando con él Mi nombre es Francisco Javier García Estamos aquí ayudándole, ¿verdad? Soy un estudiante Y además, pues, aquí estamos ayudándole a él ¿Verdad? Eso es todo ¿Y cuándo finaliza esta actividad? Esta actividad se va a culminar El día sábado 27, ¿verdad? Que es el día de que van a recibir ellos los santos sacramentos Y también estamos celebrando La acción de gracia del maíz ¿Verdad? Que eso va a ser el domingo También invitamos a los jóvenes A aquellos jóvenes, pues, que por dificultades No pudieron recibir este sacramento Entonces, les invitamos para términos de dos años Porque se hace cada dos años No es toda la feza, todo lotilla ¿Verdad? Sino porque hay que preparar a los jóvenes Por términos de nueve meses Para darle una formación específica a ellos Para que reciban este sacramento Bueno, muchas gracias por su participación Por darle a conocer a nuestros amigos De sanalejo.com ¿Qué es lo que realizan en la iglesia? Para que los jóvenes puedan venir Y a alabar a Dios Bueno, en primer lugar Damos gracias a Dios Por esta labor Que se va a manifestar Porque es una manifestación La manifestación del Espíritu Santo Gracias al sacerdote Porque con la ayuda de él Nosotros podemos llevar este trabajo Esta labor Y gracias también A la venida del obispo ¿Verdad? Que el obispo representa Un apóstol en su diócesis Entonces, gracias a él Pues nosotros vamos a hacer Este evento Y muchas gracias también a ustedes ¿Verdad? Por haber venido Por transmitir este mensaje Especialmente a los jóvenes ¿Verdad? A los jóvenes aquellos Que no pudieron Poder hacerlo hoy en este año Pero sí Les hacemos la invitación Para los próximos años Porque esto se hace Cada dos años Entonces les hacemos La invitación a todos Y cada uno de los jóvenes Y la invitación a los papás Para que los manden a la iglesia Para que se preparen Y puedan ellos ser Cada día mejores Ciudadanos de El Salvador Mejores cristianos Hombres de fe Hombres que dediquen su tiempo Para el Señor Muchas gracias Y buenas tardes Informo para ustedes Mi camarógrafo Luis de Humberto Carranza Y su servidora Elcy Romero Para misanerejos Punto com Y su servidora Y su servidora Y su servidora